Es un socio, 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 socio ¡Hombre! Ajá, mira que le va a esta vaina, tenemos aquí a continuación Eso, poneme ahí, es el guaguancó Tenemos a la pantera, es costeña, es una pantera Y con su lengua, nada se le escapa Recibamos y como dicen ellos, ajá niño que vamos a recibir ¡A Mari Méndez! ¡Yo soy así! ¡Mi amor! ¿Cómo están? Me puso tan bello, mi amor ¡No todo, no todo! ¿Me siento, qué? Sientate, claro ¿Qué más? ¿Cómo están? A ver, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo dices que yo no hablo así? Normal, no, así nada No, es que yo estaba haciendo la Carlos Vargas Mari Sagarta, la pantera de Santa Mara. ¿Quién te puso ese epíteto? César Escola. ¿Y de dónde lo sacó? No tengo la menor idea, pero estábamos grabando un día, creo que era de mis primeros días de trabajar con César Escola, que lo amo y lo adoro, si me está viendo un chateado. César Escola, claro. Divino. Y resulta que él tocaba su piano y teníamos que sacar una canción y él dijo, ¿con qué rima Mari? Entonces le puso, ¿con qué rima la pantera? Se inventó, le dijo, Mari Sagarta, la pantera de Santa Marta. Y para echarle un cuento, me llegan a mis invitaciones, correo a mi casa, ¿qué dice? Mari Sagarta. Mi nombre es Mari Mendoza, ¿Mari Sagarta de dónde? Pero eso fue hace, imagínate, yo tenía 19 años, gordo, y hoy tengo 41 años. Ay. Así es. Te digo que parece como si hubiera sido ayer. Más o menos, la verdad sí. Un aplauso para esta mujer de Beto. Ay, madre. Tú hoy en día eres muy fitness. Fitness, para los que no saben, es que trabaja en semana y los fitness de semana también. Pero antes, ¿cierto? Ajá. ¿Te, eras muy chonchis? Atrevido. Yo no di teléfono. Ah, pero me contaron, ¿te decían chonchis? Imagínate cuando yo nací, yo nací con la lengua más larga que cualquier, literal, yo era ajeno. ¿Ahí? Todo el día. Claro, y de ahí dijiste, para la red apenas es para el chisme. ¡Gordo! Apenas es para el chisme. Mi mamá me llevó a que me hicieran unos exámenes para ver qué pasaba con la lengua. Le dije, no, señora, lo que pasa es que hay niños que nacen con la lengua más larga. Y lo de chonchis, pues mi mamá toda la vida me dijo chonchis. Por eso te tengo un regalo. ¿Qué? Ya que dices, mira, yo soy así. ¿Un cortalenguas qué? No, no, mira, tú eres firme. Mira. De caja y todo. Anda. ¡Arajo! ¡Arajo, niña, que te voy a regalar una vaina que tú te vas a ir de para atrás. Pa' ver. Cuidado, que me voy a ir muy de para atrás. Mira. ¡Anda! Como tú eres fitness, esto se llama, esto es una mancuerna de lengua. Tú metes la lengua y haces ejercicio para la lengua. Mira, mira, mira. Mete la lengua y sube, baja, sube, baja. Sube, baja. María, mi querida chocla. Señor. ¿Eras buena estudiaste? María Beatriz. No, yo fui pésima. Sí. Fui muy mala estudiante. En el colegio fui muy mala estudiante. En la universidad sí me fue muy bien porque ya estaba estudiando lo que yo quería. Me gusta tu honestidad. Y yo puedo decir que fui buena. Hay gente que no. Y todo el mundo viéndome en Santa Marta de Embarriquilla diciendo pero la embustera. O sea, fui mala, mala. Sabiendo que, atención, embustera. O sea, te hubieran dicho me gusta la honestidad. Es correcto. Lo que pasa, ¿sabes? Que yo pienso que hay gente que nació para estudiar y hay gente que no. ¿Tú no naciste para esta vaina? Así como estar sentada, sentada. Yo soy hiperactiva. Entonces, estar sentada en un salón aprendiendo cosas, yo creo que no. Claro, me imagino que por eso perdiste catorce materias. O sea, gané, no gané ni recreo. Te voy a decir, pues, una primera. Ay, qué vergüenza, Dios mío. ¿En qué clase de colegio estabas? Quedaban catorce materias. ¿Qué? Eran como dieciséis. No, qué cosa, qué cuata horrible, padre. Es cierto. Es decir, catorce materias, ¿qué le veía las materias a este, a los del otro salón? Sí, perdí catorce materias, pero fue una transición que hicimos de Santa Marta a Barranquilla, porque nosotros vivíamos en Santa Marta. Mi mamá nos llevó a vivir a Barranquilla y nosotros estamos, cuando digo nosotros, yo tengo una hermana gemela y estábamos histéricas, estábamos histéricas que nos hubieran llevado a vivir a Barranquilla, porque nosotros amábamos Santa Marta. Ahora, de maldad, vamos a perder materias. Lo que pasa es que nunca pensamos que fueran catorce. Se nos pasó la maldad, se nos pasó la maldad. Hay veces que uno es pasadito de maldad. Sí, fue un poco los sobreactuaditas en la pérdida de materias. Sí, se sobreactuaditas. ¿Y eran cuántas? Eran como dieciséis materias. No, qué es más que eso. Se cosas tan horribles. Uno en la costa con dieciséis materias. ¿Qué tal? Ay, niño. Y con ese calor. Y con ese calor, no, no, que te voy a decir. Así es. Pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Por eso fue, explícame más, ¿cómo hace uno para irse a escondidas para Brasil? Eso lo hace un político cuando lo están buscando y toda la cosa. Y salen y se van, y son perseguidos políticos. Y yo no sé qué era. Uno como se va a escondir en pobreza. yo soy una viajera incansable y yo vamos a viajar. Para mí es lo máximo. Y resulta que unas amigas y yo dijimos, vámonos para Brasil, pero vámonos mochileando. cogimos el río Amazonas, bueno, pasamos Leticia, río Amazonas, nos atravesamos todo eso y llego yo a Brasil y yo quedaba en Brasil y de qué vivimos y entonces nos íbamos cada 15 días y yo terminé quedándome de la quién sabe cuánto tiempo. Y me encontré con una comunidad de gente, entonces yo les hacía patacón pisado. Y con eso yo comía el río Amazonas. Sí, con eso. ¡Claro! Patacónciño pisado. Patacónciño y era que yo se los pisaba de verdad porque yo no tenía la vaina esa para hacer el patacón. Entonces yo cogí el patacón y lo hacía así. ¡Me morí! ¡Claro! Y me imagino esos brasileños de, ¡Uy, hermoso patacón! ¿Sabes, pecuequiña, pero hermoso patacón? Y resulta que ya pasa el tiempo y pasa el tiempo y ya yo me quedé sin plata y llamé a mi mamá, ¡Mami, tú no estás en Villa de Leyva! Y yo, ¡No, mami, estoy en Brasil! ¡¿Qué, qué?! Y yo ya por allá al fondo, ya por allá al fondo. No, no, estoy por aquí con los amigos, estoy por aquí con los amigos pisando unos patacones, mamá. El caso es que mi mamá es tan bella, ¡Ay, Dios mío! Mi mamá me mandó la plata para el ticket y me devolví para Colombia. Claro. Ya no me pude devolver por el río. Imagina todo eso allá. ¿Quién no va a ser más patacónciño? No, ya no más patacón, imagina. No, qué tristeciño, un patacónciño, moniña. Con pecuequiña y todiño. Con pecuequiña. Dijiste ahorita que tenés una hermana gemela. Sí. Para los que no saben una hermana gemela, es que se parece. Vamos a ver si se parece. La hermana. ¡Ay, no! No, esa es mi hermana mayor. ¿Pucio Soner, gemelas? Esa es mi hermana mayor. Yo tengo una hermana mayor también. Producción, Producción. Le dije de la Producción, poneme la foto de la hermana gemela. Qué verra, qué verra, qué inteligencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? No culpo a Producción porque cada vez que salimos nos dicen que somos muy parecidas las tres. Ah, esta sí. Esa es mi hermana gemela. Esta sí. Ah, sí. Mari, ¿cuál es Mari? Yo soy la de blanco. Sí, la entienden porque como somos gemelas, uno tiene la duda. Sí, pero yo siempre nos van a reconocer porque yo soy más alta que ella. ¿En serio, verdad? Sí, yo soy más alta. Hay uno que nace más alto, hay uno que nace más más inteligente, más todo. Eso, eso, eso. Tengo, a eso vamos. A eso vamos. Miércoles. Tú dices, ¿meto o verdad? Yo te hago la pregunta y te dice, ¿meto o verdad? Hágale. Las gemelas, si la una orina, la otra también le dan ganas. ¿Verdad? Pero es que tú y yo necesitamos ser gemelos para, si tú te estás orinando, yo me estoy orinando también. Usted no les... No les pasa eso. ¿Usted no quiere ser envidioso urinaria? Así lo denominamos. Si la una tiene un dolor, la otra lo siente. Dependiendo de qué... No, sentirlo, sentirlo, no, pero sí se sienten... Esto es ridículo lo que voy a decir. Sensaciones. Se sienten sensaciones. O sea, yo sé desde acá cuando mi hermana no está bien. Lo tengo clarísimo. Nosotros, mira, nosotros los hombres, en general, tenemos una conexión, cierto, genital, dicen pues, de peloteiras. Sí, pues nosotros... No, 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 es en serio. A los hombres, díganme, háganme mentir. Ustedes me corrigen. Si a un mal, en un video ustedes lo ven y le pegan las peloteiras, a todos nos duele. ¿Sí o qué? Que a todos nos duele. Usted ve un video, el mal está empezando, ¡Uy! ¡Uy! Tenemos esa conexión, tenemos cierto, muchachos. Para que te des cuenta, no es ni tan mentira, tienes toda la razón. Hasta a mí me duele y yo no tengo. Lo mismo con el placer, si la otra está contenta, la... O con el placer. Me gustaría que fuera un poco más con el placer, porque ella comió un poquito más que yo. Así que sería divino que cada chicharrón que se mete a la boca, yo me lo pudiera disfrutar también, metérmelo yo a la boca. Estamos hablando de chicharrón, chicharrón. Obvio. Pues yo qué voy a ver, como el mundo es de metáforas. Chicharrones, esos que son así, de este tamaño. Oye, tú eres demasiado, tú eres demasiado. Ay, no, qué horror. No, yo no estoy diciendo nada. Pero ya quedó claro que es la... El de comer, claro, sí, el frito, el frito. ¿Se enamora de la misma persona? No, pero sí nos cambiamos novios, creo. ¿Ah, sí? Intentamos. O sea, eso lo vi en una novela. No, ¿sabes qué? No, gordo, sí, una vez. Pero eso es necedad, eso no es telepatía ni nada, eso es pura necedad. Vasquivilia, defensor de televidentes, me engañaron en tu voz estéreo, entonces... Las gemelas se enamoran. ¿Del mismo man? Sí, del mismo man. ¿Qué tragedia? Como que no hubiera suficiente. ¿Hay uno huelos, uno huelos y uno malos? Pues dependiendo de qué, en qué concepto... ¿Tú eres cuál, la buena o la mala? Pues dependiendo en qué concepto tengas lo bueno y lo malo. ¿En qué eres mala, por ejemplo? En nada. Hay que darme callada. Me dice, ¿qué desea callada? No puedo. Ella es más, ella es un poco más, más calmada, más prudente. Y por favor, dejen de enviar invitaciones y cosas con Mari Sagarta, que ella no es Sagarta, ¿cierto? Eso es correcto. Tengo una decisión que ella es más mis favoritos. Ok. Te tengo un regalo. Anda. No, no, no. Otra pesa para la lengua. Mira. Ay, me morí. Ay, yo colecciono. Por eso es tu favorito. Ay, me morí. Interesante, pero discutible. Ay, gordo, te amo. Ay, me encanta. Gracias. Yo tengo colección de... ¿Cuántos MOOCs? Uy, en este momento debo tener que por ahí como unos casi cincuenta y pucho. A donde voy viajando, lo primero que busco es un MOOC de la ciudad donde vaya, del lugar donde vaya, de los shows donde vaya. Y eso no es muy encartador para uno guardar todos esos MOOCs, la cosa de menos la empleada. Ay, doña María, otro MOOC. Sí. Me encanta, me encanta. Tienes toda la razón porque yo no permito que me los toquen. Y de pronto se me explica uno y me pongo histérica porque obviamente es una colección que amo, amo, porque es un recuerdo de cada lugar a donde he ido. Y es muy bueno que coleccionar alguna cosa. Yo colecciono deudas, pero... Y ahí las tengo, no dejo que nadie me las toque. No, que nadie me las toque. Supe que te gustan los gatos. Sí. Por eso, Nixon, un regalo para ti. ¿Me morí? No, me morí yo. Espérate, vamos a ponerlo aquí. Me estás mamando gallo. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué te gustan? Espérate, ¿de dónde es ese? Ay, Dios mío, Frida Sofía, Elton Calisto, les llegó un hermano. Ah, yo pensé que era... ¡Abre! Aquí está tu gato. ¡Ay, qué... Yo es que, ¡ay, qué lindo! ¿Ese es tu gato? ¡Empacaeto! Oye, ¿verdad, es tan huesero? Ah, este no era el gato, bueno. No, querido, ese no era el gato. Ah, disculpame. Tengo cuatro gatos en mi casa, que soy segura que si ven este hermanito a llegar, le hacen el foo inmediatamente. Ah, niña, que tengo una cosa aquí, una sesión, que tú sabes, que así como ustedes tienen sesiones en la red y toda la cosa, que también, pues, nos damos, pues, como la creatividad. ¡Hágalé! Se llama Curiosidades. ¡Mierdol! Bueno, Masmi, sos Magister enamarrado de sábana. ¡Ay, Dios mío! Para volarte de tu casa. Pero no era ni con sábana. ¿Era con qué? Con la imaginación del hombre araña, porque yo me tiraba. ¿Ah, cómo así? Yo me tiraba por el balcón. Y cuando no nos dejaba salir, pues, tocaba la ventana, mi hijo. Tírese. Tírese, nunca amarraste ninguna sábana. No. Cancelar sábanas, cancelar sábanas. La verdad es que no... Es que las tengo aquí, cancelar sábanas. Yo tenía, yo dije, no, a mí no me va a cancelar usted la sábana. esto es como amarra. Escoja esto para... Corta, pero es que yo creo que yo no me tiré por sábanas porque nunca aprendí a hacerles el nudo. Creo que fue por eso. En todo caso, no lo hagan en sus casas, esto no es bonito, no le hagan pasar esos sustos a la mamá, ni más faltaba, pidan permiso y si no se los dan, pues, negocien. Oh, sí, es verdad, hay que hacerle caso a la mamá. Entonces, mientras yo empaco esto aquí, después de Vipa, otra cosa, tú haces mucho ejercicio. ¿Tú haces ejercicio? Sí, yo hago ejercicio. Eres una mujer dedicada a hacer ejercicio. Yo hago ejercicio. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer un pase mágico. Venga para acá, esto va a servir para hacer una vaina. Nos vamos a tapar. Miércoles. Y cuando nosotros hagamos el pase mágico, ¿cierto? Pues yo no sé. No, tranquila. ok, ajá, sí. Vamos a estar, va a estar todo listo para el reto que sigue. ¿Listo? Ok, hágale. Ok, tranquila, tranquila, no te preocupes, Marisa Garta. ¿Reto? Ay, Dios mío. Entonces, vamos a, ¿cuál calma aquí? Vamos a hacer, vamos a desaparecernos, uno, dos, tres. ¡Voilá! ¡Guau! Y cosa de medio intimidante, Susu. ¿Sabes por qué es intimidante? Porque no es cualquier cosa, es el reto. El reto, venga mi amor Pascá, usted es una mujer que hace ejercicios, ¿cierto? Sí, pero no te sobreactúes, porque todo el mundo hace ejercicio. No, todo el mundo no, Lucho el del sonido no, Lucho el del sonido no, yo poco, poco. Necesito una persona del público, una persona del público que venga, eso venga, por favor. Esto es un circuito. ¿Un circuito? No, es una sábana con una al techo. Vamos a hacer un circuito. Ah, ok, ok. Porque es para que la gente lo practique en sus casas, si tú no tienes plata para ir a un gimnasio, si tú practicas en sus casas, ¿cómo te llamas tú? Miller. Miller. Miller hace ejercicio. ¿Cómo es cojón a alguien que llama a Miller, hombre, en vez de Juan, Pedro? Entonces arranca, y el primero tiene que hacer, ojo, pasar todo esto, hacer 15 ahí, no, no, 10, 10, vamos a poner, 10. Ok. Para trabajar espalda. Y las de allá son 15 sentadillas con eso. ¿Quieres seguir participando o quieres ir a sentarte? Sigamos. Sigamos, me encanta, intrépido. Ándale, ándale que aquí todos vamos a hacer lo mismo. Esto tiene varios niveles, el nivel uno, ¿cierto? ¿Cómo hablan los niveles? Vea, nivel cero es pobre, ¿cierto? Uno es debilucho, ¿cierto? Dol, este es el dólar, cada vez sube más. Y el último nivel es, rating de Susu. Para arriba. Más alto no se puede. ¡Esto! Entonces, ojo, uno, dos, tres. Maldita sea, esto no me da. Llegué al cero, María. Sigue, sí, adelante. Ya vamos a ver. Pa' ver, quita. Ay, espera que yo me iba a escapesar, ¿cuánto pesaba yo antes? No, mijo, ya para. Noventa, sigue, sigue tú. Copuye, pero ay, Dios mío. No fui en tacones, ay, qué belleza. No va a eso. Pa' ver, acá, ¿cómo es que es la vaina acá? Así. Pero se va a caer esta vaina. Así. Uno. Uno. ¿Cuánto lleva, Mari? Dos. Tres. Maldita sea, me vas a ganar desde el público. Cuatro. Y la sentadilla, ¿cómo se hace con él? ¿Qué? No, yo lo voy a hacer así, déjate de bailar. Uno. Dos. Tres. Listo. Ágale, ágale. Un vasito de suso. Eso. Corre. Muy bien. Muy bien. Súper. Miller, de veces he ganado. Gracias, Miller. Niño, pero tú quedaste fue de clínica. ¿Cierto? Se sumerce a este ejercicio. O sea. Mira. Para ti es. Tan lindo. Gracias, mi amor. Con mucho gusto. Gracias. Con un hijo tan lindo. Amo las trufas. Y amo las velas. Ay, gordo, gracias de verdad, mi amor. Para ti. Gracias por venir. Estás viendo que está agitado para que la gente se ría. No es que yo esté así agitado. No. Un aplauso para Mari. Gracias, gracias. Gracias, mi amor. Vamos por aquí. Eso te lo veo. Chao, chicos. Gracias. Chao, mi amor.